¡Hey! ¿Qué tal estáis mis pequeños fantasmas y chinizas? ¡Que os doy la bienvenida a un nuevo vídeo para mi canal, chicos! Bueno, aquí estamos un día más con mi cara. Por fin, señores, madre mía, yo iba sin grabar con mi cara. Bueno, en realidad, grabé relativamente hace poco, ¿no? Porque subí un vídeo ahí de Super Smash Bros. con mi cara y con algunos amigos. Y bueno, hoy estamos aquí de nuevo, pero en un juego totalmente diferente que hacía desde antes de verano incluso, que no traía. O sea, un juego. Es la cosa esta del Akinator en la que hoy vamos a adivinar a dos personajes cada vez más emblemáticos en YouTube. Madre mía, se están haciendo de... no de oro de ricos, sino de... madre mía, están creciendo una barbaridad ambos. O sea, hablo de Auronplay y de Wismichu, chicos. Absolutamente espectacular. Si no conocéis sus canales, raro es que estéis aquí, sinceramente, porque hoy día todo el mundo los conoce. Dentro de nada serán unos rubius. Y bueno, chicos, el caso es que vamos a empezar a jugar y a ver qué tal se nos da. Vamos a empezar adivinando, por supuesto, a Auronplay. Porque la serie es adivinando a youtubers, pues evidentemente vamos a seguir adivinando a youtubers, ¿vale? Así que vamos a empezar por Auronplay porque me ha dado a mí la gana y porque empieza por A, que está al principio del abecedario. Y Wismichu está al final, ¿vale? Ya lo dejamos, venga, vamos a jugar. Y vale, piensa... vale, sí. A ver, ¿qué edad tenemos? Pues evidentemente si pongo 21, que son los que tengo realmente, pues me lo va a adivinar enseguida. Si quieres decir que tengo 47 años porque me molan. 47 años, venga, casi como mi... bueno, algo más joven que mi madre. Ok, pues venga, vamos a darle a jugar. ¿Y su personaje existe realmente? Sí, 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 sí existe Auronplay. ¿Su personaje es español? Sí. No me lo adivines muy rápido, ¿vale? Vale, vale, amigos, ya, ¿no? O sea, yo creo que ya está adivinado esto. Sí, debe su fama a internet. ¿Tiene algo que ver con Karmaland? No, que yo sepa Auronplay no se lleva muy bien con el Minecraft. Vamos, no lo sé, ¿sabes? Pero, en fin, que tampoco le he visto jugando a Minecraft. Ok, no. ¿Nació en Costa Rica? Yo juraría que no. ¿Debe su fama a los videojuegos? No, Auronplay debe de su fama... En fin, mejor no digo a qué debe su fama, ¿no? A meterse con otra gente. Hay que ser cruel, ¿eh? Vale, no, no debe su fama a los videojuegos para nada. ¿Su personaje nació en...? Pero si le acabo de decir que nació en España... No me preguntes esto, por favor. No, obviamente no. ¿Su personaje es una chica? Auronplay... Bueno, pues... Pues no, venga. Vale, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. ¿Forma parte del mundo de la canción? ¿Parte del mundo de la canción? Pues yo solo le he visto cantar las alchipapas, así que... No, yo creo que no. ¿Algún libro de su personaje fue adaptado al cine? No. Que yo sepa, Auronplay sí tiene un libro, pero lo que es adaptarlo al cine no lo ha hecho todavía. Ok, ¿su personaje está...? ¿Qué? ¿En Telefe? ¿Qué es Telefe? No sé, igual los de Latinoamérica sabéis lo que es. Yo no tengo ni puta idea de lo que es Telefe. Así que... No, que yo sepa, no. No tiene nada que ver con Telefe. Ok, ¿su personaje tiene el pelo largo? No, no tiene el pelo largo. ¿Tiene relación con las tortugas? Toma pregunta, ¿eh? Toma pregunta. Pues no, que yo sepa... No tiene ninguna relación con las tortugas. Que yo sepa. Su personaje... Pero un perro que yo sepa... Le voy a decir que no lo sé. No, yo creo que no. Nunca hemos visto a su perro. ¿Su personaje sale al lado izquierdo de un escritorio? Auronplay es algo así como... Algo así como... ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pero... Sí, yo creo que es el lado izquierdo, ¿no? Maybe, maybe. Yo creo... Puede ser. O sea, vaya pregunta. ¡Sí! ¡Es Auronplay! ¡Bravos! Ahí estamos. Bravísimo. Hemos adivinado a Auronplay. Ha sido fácil, rápido, sencillo... En fin. Así que... Vamos a por el siguiente. Ya sabía yo que esto iba a ser algo rápido. Entonces... De ahí que haya decidido adivinar a dos. Y ya que están haciendo... Todo el tema del show y eso juntos, pues... Pues que menos que adivinar a Auron con Wismichu, ¿no creéis? Así que Auronplay, youtuber. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Genial! ¡Hacerte de nuevo! ¡Me encanta jugar contigo! ¡Sí, sí, sí! Ya sé que te encanta jugar conmigo. ¿Qué haces conmigo tú, eh? Vaya, 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 vaya. Ok, vale. Vamos a darle a jugar de nuevo. Y pregunta... Pero ya me estás preguntando esto. ¿Ya me estás preguntando esto, tío? Hijo de puta, ¿eh? Un poco hijo de puta. Dentro de poco creo que haré una serie adivinando Pokémon. Porque como mi canal es de Pokémon, pues vamos a jugar a adivinar Pokémon. Ya lo haré, ya lo haré. Ok. ¿Su personaje se hizo famoso gracias a YouTube? Sí, ¿no? Sí, sí. Se ha hecho famoso gracias a YouTube. ¿Debe su fama a los videojuegos? Pues mira, yo lo que sí que sé es que a Wismichu sí que le gustan los videojuegos. Incluso le mola a Nintendo, así como a mí. Pero no, yo creo que no debe su fama a los videojuegos para nada porque no hace gameplay ni nada de eso. Así que no. Bueno, ¿su personaje nació en España? Sí, sí, yo juro... No, bueno, sí, es gallego, es gallego. Es gallego, sí, sí, sí. Nació en España. ¿Tiene el pelo largo? No, no tiene intermedio. ¿Su personaje usa un cuaderno de la muerte? Pero es que ni puta idea, ¿eh? No. No usa ningún cuaderno de la muerte. ¿Su personaje forma parte del mundo de la canción? Pues, excepto por aquello de la canción del reggaetón, que creo que es su video más famoso al final. No, yo creo que no tiene nada que ver con el mundo de la canción, ¿no? Tampoco, creo que no, vamos. ¿Su personaje participó de algún reality show? Sí, ahora mismo está haciendo eso. ¿Su personaje tiene un machete incorporado en su brazo... ¿Su brazo izquierdo? ¿Un machete en el brazo? ¿Wishmichu? No, no. Yo creo que no, vamos. ¿Su personaje hace bromas telefónicas? ¿Wishmichu? Pues, voy a decir que probablemente porque... A ver si que hace... Bueno, venga, sí, sí, sí las hace. Sí las hace. ¿Se sienta al lado...? No, esta vez no, esta vez no es Auronplay, ¿vale? No, no se sienta. ¿Se pintó el pelo una vez de verde? Ya está, señores. Sí, Wishmichu se pintó el pelo una vez de verde. Si no lo habéis visto, pues deberíais, porque la verdad es que estaba bien feo el cabrón. ¿Ha visto a su personaje en Chatroulette? Pues sí, 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 sí ha hecho de eso, sí ha hecho de eso. Y piensa en Wishmichu, ¿vale? Bravísimo. Y encima aparece en la foto haciendo una broma telefónica. Manda cojones, ¿eh? Ok, pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Madre mía, qué cortito. La verdad es que me apetecía mucho traer la serie. O sea, realmente tengo muchas ganas de grabar y de seguir grabando. Y ahora que he conseguido un buen PC, chicos, ahora tengo un PC que es la hostia. O sea, es que es acojonante. La verdad es que me he enamorado de mi propio PC. Y bueno, en fin. Hemos acertado a AuronPlay. Hemos acertado a Wishmichu. Y espero que os haya gustado y que si queréis me podéis dejar aquí en los comentarios. Aquí abajo o donde tengáis vosotros los comentarios. Que sí, que supongo que será abajo porque hasta en el móvil es abajo. Bueno, que me dejéis eso. O qué youtubers o qué cosa queréis que haga para el próximo vídeo. De momento voy a seguir con adivinando a youtubers. Porque todavía me quedan unos cuantos youtubers guays para adivinar. Pero también quiero hacer adivinando a otras cosas. Porque esto de Lakinator, pues tiene su gracia, ¿no? Ok, pues nada, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy, definitivamente. Espero que os haya gustado. Sé que es cortito. Pero bueno, lo cortito se disfruta más. O eso dicen, ¿no? Así que nada, venga, chicos. Nos vemos el próximo día con más. Un saludo y adiós, mis fantasmitas.